A ver, si creemos que la academia ha sido conflictiva, la casa de los famosos, tal como se dijo aquí, y miren que no somos ni money vidente, ni, ¿quién más, quién más dice de predicción? Ni María Esther, no somos nada, no tenemos ese talento según. De las capas. ¿Walter Mercado? Walter Mercado. Pero tenemos sentido común. Ajá. Y eso es más importante que todo. Y entonces nosotros dijimos aquí, la casa de los famosos no termina sin un pleito entre Daniela y Laura. Claro. Y así pasó. Este fin de semana, Daniela empezó una relación amorosa con Nacho Casano. O sea, ya, ya, ya se besaron, ya se besaron, ya se abrazan en el jacuzzi, en la alberca, en la bañera, pero acá, pero allá, ya. O sea, Daniela pasó de haber tenido un romance dentro de la casa con Eduardo para después querer con Cervón y Cervón y rechazarla y terminando con Nacho. Ese fue el historial amoroso dentro de la casa de Daniela. O sea, que a todo le tiraba. Y si no se le hace con Nacho, pues con Laura. Pues sí. La jefa, con la jefa. Con la jefa. Es que, a ver, en menos de tres meses tuvo tres relaciones o intentos de relación, ¿no? Sí. En la misma casa, Jesús. Ok, bueno. Pues sí, Alex, pero no todos al mismo tiempo. Y entonces, ¿qué va viendo esto Laura Bozzo? Y que se descontrole el asunto. O sea, Laura Bozzo empieza a alterarse. Tienen la cena de nominados. En la cena de nominados Laura se los reclama. A Nacho le recuerda lo de Ivonne Montero. A Daniela le dice, ¿qué es esto? Este, Nacho le dice, es que tú, entonces tú crees que Daniela no, no puedo, no puedo yo interesarme en Daniela. ¿No crees que es capaz de generarme un interés genuino y real? No, 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 una cena, porque aparte ya ves que en esa cena no pueden salir de ese cuarto. Entonces, Laura Bozzo siempre lo utiliza para decirles muchas cosas porque no pueden salir de ahí. No se pueden esconder en el baño, no se pueden esconder en el vestidor. Tienen que estar sentados ahí cenando con ella. Sí. Entonces, así, así, sale de ahí. ¿Y qué crees que rompen llanto? Aquí está la imagen de Laura Bozzo llorando en la cocina, hablando con Cervoni y diciéndole que nunca más, nunca más se vuelve a encariñar con nadie. Nunca más vuelve a abrir su corazón después de lo que le ha hecho Daniela. Ok. Así que. ¿Sería que se quedara soltera para siempre? Pues no sé, pero así como tú lo estás oyendo ahorita, ella se lo dijo a Cervoni, yo vi con estos ojitos, yo lo vi. Es que es como la película de como agua para chocolate, ¿no la viste? Con la reguena torne. Ajá, sí. Que tenía tres hijas y la menor no se podía casar jamás en la vida porque era la que la iba a cuidar en su vejez. Ándale. Ya que se muriera, pues ya se podía casar. Ándale. Pero la hija obviamente se le reveló y entonces se enamoró y pues adiós a la tradición, ¿no? Pues Laura Bozzo quería, o sea, yo no sé qué era lo, no sé qué es lo que quería Laura, o sea, no, no entiendo. Para empezar, no entiendo qué les hizo Nacho de tal manera que sea imposible entonces que se relacione con alguien, ¿no? Yo no termino de entender esta reacción de Laura. Yo tengo que decir lo que pienso aquí porque siempre soy así y pues ni modo. Yo sí creo que Laura Bozzo está muy enferma, muy enferma. Me parece que Laura Bozzo es una mujer no trabajada emocionalmente y que la vimos así, muy expuesta en la casa de los famosos. Vimos a una mujer que yo creo que nunca ha ido a terapia, que nunca ha solucionado problemas, que se vuelve codependiente muy rápido de la gente, ¿no? Pasó de hace años que tenía la codependencia a su pareja en la casa, inmediatamente se vuelve codependiente de Daniela, ¿no? Entonces, ahorita, al momento de sentir que para Daniela ya no es prioridad Laura, Laura se descoloca, se descontrola y enloquece, ¿no? Porque su reacción no es normal. Y siento que es real, o sea, siento que no está fingiendo, siento que sí se siente lastimada, pero esto habla porque es una mujer que tiene baja autoestima y que tiene muchos problemas psicológicos. O sea, Laura Bozzo a mí me parece una mujer con graves problemas psicológicos y aquí ha sido ya la catástrofe, porque entonces después de esto Laura Bozzo se habrá peleado con toda la casa. Aquí nos dicen que Daniela fue la que empezó con el chisme de las preferencias sexuales de Nacho y ahora ya anda. Fíjate, y ahora está ahí, ¿no? Y luego hay un video donde está, ah, bueno, es que hay una imagen que ya la puse ahorita de Nacho con Daniela en la alberca y cuando se levanta, cuando se para de la alberca, se va de la alberca a Tony, Nacho se lo come con los ojos. Y entonces todo el mundo está poniendo ese video en TikTok y dicen, ay, mira, abrazando a Daniela, pero viendo al otro con más, con ojos de interés. Así está, eso está en TikTok. Ya quiere el trío ahí también. ¿Cómo? Ya se le estaba ocurriendo el trío ahí también, ¿no? Ajá. Laura Odiosa, dice Patricia Ulloa. Hola, Pati. Pura gente bien gris en la casa de los famosos. No, no creo, ¿eh? No, grises para nada, todos son divinos intensos. Ya se fueron los grises, los muebles, ¿no? Natalia, Lewis, y se quedaron los, el drama puro, los villanos, los... Ayer Yolanda Andrade, en la gala que hubo, decía que este juego es un juego de escrúpulos. Cuestión de escrúpulos. Cuestión de escrúpulos. Así había un juego antes que se carta. Entonces, entonces, ¿qué dice? Aquí, este, se quedaron al final las personas que no tendrían que quedarse, dice Yolanda. Porque se quedó Cerboni, se quedó Laura, se quedó Nacho, se quedó Daniela. El mismo Tony, medio traidor en momentos, ¿no? Y entonces es lo que dice, lo que dice Yolanda. Y remató diciendo que ella, si le llegara a tocar trabajar con Daniela, no trabajaría. ¡Pum! ¡Pum! ¿Y con Laura? ¡Pum! ¡Menos! A Laura ya la corrió del programa, ¿no? De ella. Oye, el otro día, Montserrat Oliver, ya ves que estuvo con Jordi, y platicaba cuando terminaron la relación ella y Yolanda. Dice que fue súper difícil trabajar juntas. Súper difícil, que cada cinco minutos mi Joe decía, ya me voy, ya no voy a trabajar aquí contigo. Porque pues estaban heridas las dos, estaban dolidas, ¿no? Y con el paso del tiempo, pues fueron ahora queriéndose como compañeras y amigas y ya olvidando la cuestión de pareja. Pero dice que los primeros meses fueron súper difíciles. Era de prácticamente, como en las películas, así de, le puedes decir a Montserrat que haga esto. Y al lado, ¿no? Ok. ¿Cómo ves? Tenemos súper chats, tenemos... ¡Dale! Mira Kiko López, nos mandó estrellitas. Yo vestía a Eduardo acá en San Diego. Varios sacos son de donde yo trabajé. Escogidos por su mamá. Es un amor y él también. ¿Eduardo? Eduardo, el de la academia. Ya ves que es el... Ah, claro, porque ella, ella tiene una carrera como cantante. Claro, y ya ha participado en varios realities, lo ha dicho Ana Bárbara. Creo que estuvo en el de Tengo Talento Estrella TV, ¿no? Por algo lo, este, trajeron para acá. Claro. Gritzia, dice, Ayla Chiquis, es una cosa muy triste que insiste e insiste en cantar cuando no tiene talento. Muchas gracias, mi Gritzia. Gracias por las estrellitas. Gracias, Gritzia. Y luego está también, Carol Castillo, ¿te acuerdas? Carol Castillo, hacía mucho que no venía. Oye, Carol, qué onda. Ya no me saludan, mis amores, sorry por no estar pendiente de ustedes. Ando buscando trabajo, dice mi Carol. Ay, hermosa, esperamos que encuentres rápido tu trabajo. Que lo encuentres pronto allá en Los Ángeles. Y luego también tenemos a Gritzia López, otra vez. Laura, vos sos ridícula hasta para querer a alguien. Es tóxica de todo a todo. La verdad es que sí, este, esas últimas horas han sido muy complicadas en la casa. Porque pues ahora sí ya no hay armonía por ningún lado. Luego Cervoni, es que Cervoni es un malo de Manolandia. O sea, Cervoni es manipulador. Cervoni es una arrepía. Es un tipo malo. Claramente en la casa. O sea, yo no sé cómo es en la vida real. Pero bueno, Daniela ya se distanció de todo mundo. Porque en la semana, y eso no lo sabe Cervoni, pero anda diciendo que Cervoni es un drogadicto. ¿A poco? Así, tal cual. Y Laura ya se quiere hermanar con Ivonne. Y con Cervoni. También. Y con Cervoni. No, es un caos. Ahora, ¿quién se va hoy? ¿Quién es el último expulsado? Las encuestas, todas las encuestas de las páginas, canales de YouTube, etcétera, dicen que Laura Bosso hoy se va. El lagallo. Todas las encuestas. Si esto fuera como cuando es lo de la presidencia que se hacen encuestas y que... Ya sería tendencia. Ya sería tendencia. Exacto. La que se va. Según todas las encuestas. Hay encuestas de 20 mil personas, de 30 mil personas. Todas dan por resultado que la que se va de la casa esta noche es Laura Bosso. Vamos a ver. En una de esas. Y se queda. Y eso sigue siendo el infierno. Ahora, yo pienso que si se va Laura, si no se va Laura, la que se va es Daniela. Una de las dos. A fuerza va a ser una mujer. Yo pienso que sí. Yo sí creo que se va Laura. Vamos a ver qué sucede en la noche. Se va a poner buenísimo. Yo creo que va a ser la gala de más rating. Porque es la última. Es el que se queda a nada de llegar a la final. ¿No? El Camaleón nos manda a dos dolarotes. Los espero en el otro canal. Ya no me está gustando. Pues es que estamos hablando de Laura. Ah, ok. Muy bien. Bueno, vamos con Marta Figueroa. Espérate, espérate. Ay, ¿qué pasó? Pues que queremos likes. Ah, auditoría de likes. 781 likes. Y entonces llevamos más de 4600 faranduleros y 780 likes. Mil, mil. Vengan todos mil, mil. Hoy vamos a romper récord de me gusta. Regálenme como precumpleaños. Regálenlo el like, ¿no? Venga, venga. Es el mejor regalo que nos pueden dar. Like, like, like. Oye, pero espérate que aparte también tenemos encuesta de la Casa de los Famosos. Ay, claro. ¿Quién crees que sea la villana de la Casa de los Famosos, Laura o Daniela? Pues Laura, 62%. Daniela, 38. Dos mil doscientos ochenta y cinco votos. Laura, por todos lados le están tirando este día. A mí me dolió otra vez. A mí me dolió. Hasta el camaleón ya se nos fue. Ya, ya no soporta el camaleón. Camaleón, estamos jugando. Camaleón. Camaleón. No hace bien. No hace bien amar tanto a Laura Boso. No, la camaleón. Fíjate bien en quién. Sí, eso no está bonito. Créemelo. Bueno. Analízalo. Tenemos novecientos. Ah, mira, ya vamos a llegar a los mil. Es que somos muchos conectados. Y como es para el regalo del Alex. Claro. El like es fundamental. Venga, venga, los me gusta. Mil once, mil once. Bueno, pues entonces mil cien, ¿no? Claro. Mil cien, mil cien. A ver, llorale. Mil cien. Cántale. Mil cien. Mil quinientos. Mil quinientos. Venga, venga, venga.